Cari Duran Yo pensé Que el día en que te conocí ¿Qué ibas a hacer? Solo para mí, para mí no fue así Tú te marchaste, seguiste partir dejándome Un dolor que no paro de sufrir Pensándote, extrañándote Espero algún día volverte a ver si te fallé Perdóname, pero tu recuerdo siempre yo lo llevaré Pensándote, extrañándote Espero algún día volverte a ver si te fallé Perdóname Pero tu recuerdo siempre yo lo llevaré Cuando estoy borracho Yo empiezo a recordar momentos tan lindos que yo no puedo borrar Le pido a Dios que me ayude a olvidarte Porque no encuentro como de mi vida sacarte cuanto quisiera Pero no puedo, me matan las ganas Entendese, pero si tú supieras que por ti me muero Eso cambiaría a tu mundo entero Tu mundo entero, tu mundo entero Tu eres y serás lo que yo siempre soñé Oye, lo mi corazón Yo nunca te olvidaré Tú eres lo más lindo No te quería perder Porque yo pensé Que el día en que te conocí Y vas a ser solo para mí Para mí, para mí no fue así Tú te marchaste, decidiste partir Dejando en mí Un dolor que no paro de sufrir Pensándote, extrañándote Espero algún día volverte a ver si te fallé Perdóname, pero tu recuerdo siempre yo lo llevaré Pero tu recuerdo siempre yo lo llevaré Si te fallé, perdóname Si te fallé, perdóname Pensándote, extrañándote Gary Durán Yo es Jan El Señor es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará